hola cómo están espero esté muy bien el día de hoy quiero comentarle un poco acerca de la mantención del chofar ya la verdad que bastante gente me pregunta por el chofar sobre la mantención ya bueno la verdad que no bajo mi experiencia no es mucho mucho lo que hay que hacer un chofar pero si lo poco lo poco que hay que realizar hay que hacerlo ya bueno hace cerca de 5 o 6 años atrás los chofares no venían sellados por dentro ya oye hoy en día los chofares vienen sellados por dentro no sé si se alcanza a mirar ahí pero vienen con un con un con un sello me acuerdo yo que al principio venían con un olor muy muy fuerte ya antiguamente se hacía lo que bueno acá en sudamérica o en chile le llamaban el curarlo ya que era echarle agua oxigenada con alcohol cierto y se dejaba toda una noche se dejaba así un segundito se dejaba así se dejaba paradito cierto bueno ya sea cualquier chofar también aplicaba a lo que tenemos ahí a lo que escudo perdón a lo que es el orix y el elan se dejaba paradito el chofar cierto se tapaba acá en la esquina y se dejaba digamos con lo que les decía lo que es alcohol y vinagre vinagre blanco también se le echaba incluso se le ponía unas piedritas aquí se le echaban aquí se le echaban unas piedritas y se movía se movía el chofar un poquito vamos a tomar un chofar de carnero para explicar se estaba aquí cierto y se movía con unas piedrecitas chiquititas incluso para sacarle la sangre pero hoy en día eso no es necesario ya porque los chofares vienen todos sellados ya qué es lo que sucede bueno lo que sucede es que bueno se supone que por acá pasó sangre de animal cierto y bueno al pasar sangre de animal por estos hermosos instrumentos al pasar sangre de animal cierto por esto y por estos cuernos cierto que son pasan a ser después parte de un instrumento esa sangre es fuerte es fuerte entonces qué sucede que con el tiempo cuando usted lo empieza a tocar este instrumento cierto empieza a salir un mal olor porque se mezcla con la saliva de uno entonces al mezclarse la saliva cierto con la sangre que en algún momento pasó por acá empieza a salir un olorcito un poquito fuerte que les recomiendo yo por lo general nosotros traemos líquidos neutralizadores que principalmente tienen alcohol ya entonces bueno la recomendación sería poder echarle un poquito de alcohol acá que podría ser incluso como les digo hay líquidos neutralizadores que les tiran digamos un olor agradable pero por ejemplo podrían ustedes echarle alcohol en en ambos extremos y con eso estaría bien con eso estaría bien ya en cuanto al cuidado en cuanto al cuidado bueno lo ideal es que lo tengan en un ambiente quizás con con temperaturas no muy bajas ni muy altas ya sucede que si el chofar lo dejan con una temperatura muy muy alta hay climas que son así la temperatura muy alta que a veces lo dejan lo pueden dejar digamos en no sé en un patio por ejemplo y la temperatura es muy alta y después la noche perdón en la noche muy alta bien digo en el día es muy alta y en la noche muy baja eso esos cambios de temperaturas muy bruscos producen a veces que el chofar se empiece a secar la verdad que me han traído chofares para revisar que a veces vienen como muy 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 secos sobre todo en la parte de la esquina ya hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperaturas obviamente no le va a pasar de un día para otro sino que esto pasa y ya con los meses ya eso sería ya en cuanto bueno en cuanto al por acá por acá por por fuera por lo general en israel a veces le echan un tipo de de abrillantador ya que es que se ocupa comúnmente para los zapatos incluso ya eso ocupan ocupan ellos en cuanto a la protección de los extremos también es importante saber que el chofar si se cae así y recuerden que el chofar está de esta forma cierto a ver déjenme ver si puedo ponerlo en la cámara se fijan que el chofar el animal lo tiene así el cuerno entonces al tenerlo así ellos muchas veces se defienden con los cuernos entonces el chofar si cae así y se golpea no le va a pasar nada cuando el chofar está de manera vertical con el tiempo cuando se va golpeando la punta o al otro extremo cierto así eso en algún momento en algún momento se empieza digamos a fisurar ya entonces con eso tienen que tener especial cuidado ya a veces cuando lo guardan en los bolsos lo dejan caer y no se dan cuenta lo ideal es que es que le pongan un protector que nosotros vendemos protector pero también pueden colocarle al bolso donde lo van a guardar una una esponjita ya eso es lo que yo le aconsejo ya hay chofares que tienen incrustaciones de plata y que la verdad a mí a mi gusto lo voy a decir de manera digamos subjetiva a mi gusto no encuentro que pierde en la naturalidad del sonido ya pierde digamos eso bonito del sonido del chofar ya por lo general lo ideal es tener un chofar lo más natural posible eso es lo que yo les recomiendo y como les digo alcohol alcohol hoy en día los chofares vienen con vienen digamos con un sello no es necesario curarlos ni mucho menos él solamente échele un poquito de alcohol y nada más ya la otra vez me pasó que un hermano me comentaba que otro hermano otra persona le había dicho que le echara soda cáutica bueno acá en chile la soda cáutica se usa para destapar cañerías no sé cómo le llamarán en otro país no es necesario no es necesario ya alcohol y como les digo protegerlo protegerlo ante caídas cuando el chofar se encuentra de manera vertical cierto quizá al bolsito donde lo van a ocupar ponerle una esponjita ya y bueno si tienen los recursos quizás también pueden usar un un líquido neutralizador que nosotros vendemos pero que principalmente tiene alcohol ya no le echen ningún líquido la verdad que cuando me llegó ese chofar que les comentaba que la habían echado soda cáutica tenía digamos perdió totalmente las propiedades el chofar que tenía las propiedades sonoras que tenía las perdió totalmente entonces mi recomendación échele solo alcohol protegerlo de manera vertical después de un mes cuando lo tocan recuerden que la saliva de uno activa un poquito la sangre que pasaba por ahí cierto por el cuerno y sale un poquito de olor no es mucho tampoco ya pero después de un mes empieza a salir un olor me acuerdo que al principio no al principio el olor era muy 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 fuerte del chofar era un olor muy muy intenso porque no venían sellados y teníamos que echarle unas piedrecitas acá moverlos bien moverlos bien para que votara digamos ese olor era un olor y votar a la sangre y votar a digamos ese olor entonces lo dejábamos digamos tapadito acá y le echábamos alcohol con vinagre eso ya no es necesario ya así que vuelvo a repetir no es necesario lo único que tienen que hacerle al chofar en los extremos es echarle un poquito de alcohol y vuelvo a repetir cuidarlo de que el chofar esté a la intemperie cierto y sobre todo en climas que son extremos donde hace mucho frío o mucho calor ya ese es mi experiencia durante todos estos años ya ahí también coloquenme en los comentarios si alguien tiene otra experiencia también ya y bueno acá en sudamérica no sé cómo serán los países en otros países pero nos gusta que se vea un poquito brillos ya entonces acá en israel por lo general yo mando hacerle un pequeño acabado pero que siempre se conserve natural grueso ya se fijan ahí a ver si lo pueden ver se ve grueso el chofar porque un chofar muy muy pulido pierde un poquito las propiedades sonoras ya no no me gusta a mí a mi parecer porque digo a mi parecer porque esto es totalmente subjetivo pero la verdad que es impresionante por ejemplo chofares que a veces tienen las las cubiertas acá de plata no sé si lo han visto pero no suenan no suenan potente no no suenan igual eso que esté muy bien y bueno pueden ahí suscribirse al canal estamos siempre hablando de los chofares de distintos artículos distintas importaciones que hacemos de israel estamos haciendo distintas importaciones pero principalmente estamos con el tema de de los chofares eso que estén muy bien que tengan una una linda mañana aquí en chile de mañana no sé cuándo van a ver este vídeo bendiciones para todos muchas muchas bendiciones que estén muy bien